La muestra de solidaridad con el pueblo de Guatemala continúa en esta ocasión el senador de los Estados Unidos se pronunció en su página oficial para reiterar la importancia de la soberanía de cada nación. El senador Michael Lee del Partido Republicano de Estados Unidos abogó por la soberanía de Guatemala y su pueblo y lamentó que entidades internacionales quieran cooptar la libertad del país centroamericano. En su página web oficial el senador expresó, como estadounidenses amamos nuestra libertad, nos encanta el hecho de que nadie de fuera de nuestro país puede decirnos qué hacer o cómo hacerlo. Lamentablemente otros países no tienen tanta suerte, Guatemala por ejemplo ha sido atacada recientemente por entidades internacionales que buscan cooptar al sistema de justicia penal guatemalteco. Recordó que todo comenzó con las mejores intenciones, cuando Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala firmaron un acuerdo para la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, que daría apoyo a las instituciones de seguridad. Lee reconoció por defender los principios constitucionales, resalta que todas las actividades tenían por objeto fortalecer el sistema de justicia penal de Guatemala. Sin embargo, después de más de 10 años de operación, la CICIG ha ido más allá de este mandato, persigue en repetidas ocasiones a personas con fines políticos, condenas infladas por los delitos menores. Por tal motivo, me uní a mis colegas para firmar una carta a los presidentes de los Comités de Apropiaciones y Relaciones Exteriores el 4 de mayo, solicitando que pidan al Departamento de Estado que retengan los 6 millones de dólares de fondos destinados a la CICIG. Lee concluyó en que la gente de cada nación tiene la capacidad de gobernar y saber qué es lo mejor para ellos.